¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros súper emocionados por esta nueva tercera temporada. Venimos renovados. ¿Listos para ver lo que se viene? Pues comencemos. Hoy están con nosotros un grupo femenino originario de Zacatecas. ¿Quieren presentarse, chicas? Mi nombre es Katherine, soy la guitarrista principal de Sable Star. Yo soy Paulina, soy la baterista y hago cosas también. Y yo soy Vanessa, soy la bajista de Sable Star. Bueno, pues comencemos. Una de las preguntas que no puede faltar es ¿Cuál es el origen de la banda y por qué decidieron Sable Star? Pues también es una historia curiosa porque Sable Star era una grupie. Entonces surgió esa idea porque dijimos pues vamos a reivindicar un poco el nombre de esta chica. Vamos a reivindicarla como la persona que siempre estuvo ahí con la banda y que de alguna manera unía a la banda. Bueno, porque lo que tienen las grupies que luego la gente no le gusta o no quiere admitir es que ellas están ahí por el amor a la música, no por otra cosa. Lo que quieren es juntarse con sus artistas favoritos y andar ahí en el relajo con ellos. Entonces esa fue la intención de llamarnos a gustar. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas enfocadas a cada una de ustedes. ¿Les parece si comenzamos con Pau, la baterista? ¿Qué consideras que es lo más loco que has hecho en el escenario? Hubo una vez que tocamos en la Feria Nacional de Zacatecas que dije, el escenario está muy padre y quiero hacer algo emblemático. Estoy muy emocionada, entonces no sé, quiero hacer algo inspirador. Y básicamente dije, ¿sabes qué? Voy a comprar mi botella de agua y voy a tener un bote de brillantina. Y puse brillantina en los tambores, en los platillos y al momento de estar tocando, toda la brillantina voló y en algunas canciones cuando tomé agua y básicamente la exploté hacia arriba y mojé a mis compañeros. Básicamente, luego me arrepentí porque la batería no era mí. Quedaron muchos brillitos ahí, así que... Perfecto, ahora vamos con Pau, la vocalista. ¿Cuál crees que es tu tatuaje favorito y por qué? Yo creo que está entre este, que es una brujita, se supone que soy yo, y aquí están dos de mis gatitos que se me murieron, pero la complementé para que se viera así como más larga. Bueno, pues ahora vayamos con Pani. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas siendo bajista? Ha sido como muy intermitente. Yo, pues me regalaron el bajo que tengo en los 16 años. Me han ido como que espacios de tocar mucho y tocar poco o tocar nada y luego otra vez. Pero así como, no sé, igual toda mi vida he sido bajista. Ay, no. Bueno, que así que bajo. Sigamos con Kat. Lo que yo quiero saber es, ¿tienes algún gusto culposo? Pues no diría culposo, pero me gusta, o sea, sí me gusta la música de banda y me gusta mucho Intocable. Me gusta la música grande. Me estoy enterando. Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra sección de Citando. Sabemos que The Donuts es una de sus bandas favoritas. Por eso escogimos una frase de la canción Take It Off. Porque obtengo lo que quiero y me gusta lo que veo. ¿Cómo creen que esta frase impacta en su desarrollo como banda de rock femenino? Pues yo creo que es como, bueno, because I get what I want. Es como, pues hemos ido, por así decirlo, alcanzando ciertas metas juntas como banda. Pues al principio nos costó adaptarnos para tocar juntas porque pues nunca habíamos tocado juntas. Y bueno, ya como que logramos eso. Y después fue como, pues vamos a intentarnos e inspirar a que las chicas se animen a tocar también. Porque pues hay muchas personas muy talentosas, pero que a lo mejor tocan en su casa o así. Y pues sí, bueno, siento que también lo hemos como logrado. Y bueno, para finalizar con esta entrevista, les tenemos una dinámica. Preparamos una ruleta con diferentes palabras. Y la palabra que les salga, queremos que les sirva de inspiración. Para cantar o tocar una de las canciones que les venga a la mente. El nuevo. Va a salir de... ¿De quién? A ver, vocalista. Encantado. Eso estoy, eso estoy. Bueno, pues no es de nosotras, pero es de una banda de los ochentas que dice I'm looking out for number one. I'm looking out for number one. ¿Qué se llama? ¿Looking out for number one? Por hoy, esto ha sido todo. Pero no se preocupen que pronto les traeremos más contenido. Sigan las redes de Media Lab y también ahora el TikTok de Entónate. Yo soy Karen y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.